Bueno, pues aquí estamos en un poco TF2, ¿no? ¿O qué? ¿Qué os parece? A mí me parece bien. Bien, adecuado, atractivo. Estamos en la partida sniper, que creo que no subo una partida sniper sin que sea fragmobi desde hace... La leche, vamos. A ver, snipers, ¿dónde hay snipers? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es dónde está el defensor, que está ahí, que ya no está. Nos dispara un heavy desde la izquierda, derecha. Toma, te dispara el brazo, chaval, que eso pica, que lo flipas. ¿Alguien lo mata o qué? Vale, hay mucho engine, me gusta, me gustan ahí snipers, en teoría, ¿verdad? Ostras, una uve. Mira, un sniper ahí. Ah, pero tengo sueño. Bueno, así que no juzguéis mucho mis, mis shames. Porque de hecho, van a dar caca. Bueno, pero más que la de este tío, no. Eso no ha sido hecho, no sé por qué. Eh, tío, ¿qué haces? ¿Qué te has creído tú aquí, desgraciado? Fuerte de respeto. Vale, a ese no le da por algún motivo. Vale, 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 vale. ¡Ojo, eh! Ojo, que la cosa está interesante. Vale, hemos fallado. Está muerto. Está muerto gracias a mí, eh. Ese spy también está muerto. Ese demon man está tocado, está muerto. Ese demon man está muerto. Nice shot. Gracias, hombre, gracias. Hay que decir gracias a todo el mundo. Si escucháis un ruido aberrador, es el ventilador. Que hace calor. Estamos en julio. Como entenderéis, hace calor. Y bueno, nosotros vamos a ir reventando cabecitas por aquí. ¿Qué os parece? A mí me parece una buena idea, la verdad. A ese no le da. ¡Oh! ¡Qué buena spy! Se va a durar. ¡Adiós! Se va. Vale, vale, vale. No juguemos tan confiados que nos venimos arriba. Y a ver si me la he resfriado, ¿sabes? Porque el ventilador está fuerticillo. ¡Mío! No, no ha sido mío. He fallado, eh. Bueno, hay un medkit aquí, pero bueno. Entiendo que te dé igual sobrevivir o qué. Dispara. Pero disparame a mí, güey. Venga. Un tirito. Me gustaría poder subir aquí arriba. Pero si me dejáis opinar, no creo que me dejen subir. Ah, mira, está aquí este señor. Creo que habrá una sentry, de hecho. Qué buena. Buen body shot. Buen body shot. Me ha gustado. Go push. A ver, a ver. Venga, se ha tirado. Qué chavales. No le hable al medic. Qué fallado. Qué fallado. A ver si le puedo montar al medic. No. Vienen con Uber. No. Vienen con Uber. No. Vienen con Uber. Espérate que no veo, tío. Bueno, se ha muerto. Se ha cargado al médico. No sé cómo. Vale, no hay nadie. 9-1. Tengo un desresfriado. Y es que me acabo de despertar. Y encima tengo el ventilador aquí. Es como una... Es un combo, ¿sabes? Vale. Sniper down. Eh. Eh. Sinvergüenza que te he visto. Ah, es un pyro. No un sniper. Oh, oh. Mal asunto, mal asunto, ¿eh? Por aquí. ¿Dónde está el pyro? Tío, que no veo. Vale. Sniper down. He fallado. He fallado. Vale, no sé dónde está la gente, pero... Espérate que creo que vienen. Tío, metedle... Metedle con algo, tío. Metedle con algo, por favor. Ahí va. Qué buena. Que salte el pyro. Ya ve. Ahí va. ¿De dónde? Ah, tío. Estaba a la derecha. La, 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 la. Qué buena. Soldi is mine. Bueno, no sé si sigue vivo o qué. Pero yo me lo he llevado. Hola, qué buena, tío. Cogiéndolo con los dientes. Hola, qué bueno que soy. Y me da, me da 10 kilómetros. A ver si está el Michael este arriba otra vez. No, no lo está. Vamos a intentar apoyar a este señor. Ahí va, he fallado. Muy miserablemente. ¡Ojo! ¡Ojo! Era un buen a-shot eso, eh. Ostras, tío. ¿Por qué? ¿Por qué este señor mete esos golpes? Tiene por 18 de knockback. ¡Jolín! Dejad de pasar por el medio, por favor. Venga, el sniper a tomar por saco. No le he matado al médico. Headshot al soldier. Esto es un spy. Headshot. Ya no sé ni lo que digo, gente. Ya no sé ni lo que hago. A ver. Por favor. Un poco de respeto, eh. Oh, shit. Fuck. Pero dejadme al médico al punto de vista. Le he hardscopeado y le he matado yo. Vale, a ver. Vale, a ver. Quieto, eh. No. He fallado, he fallado. Vale. Vamos, va. Vale, tío. Este señor de dónde, de dónde. No está el sniper este sucio. No, si ya lo están haciendo. Oh, 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 oh. A ver, había un sniper, ¿no? Por aquí. Había al menos, vamos. He fallado. He fallado. Tiene nube, tío. Venga. El legend no está el legend, eh. Tío, hay que matar al heavy. Pero ya de ya, tío. Vale. Bueno. Ojo, el médico que se... Que rushear, ¿eh? El médico. Se ha entrado. Venga. Bueno. Bueno, buen intento. Venga. Venga, buen intento. Esos strafes tan raros. ¿Qué hace? Hola. Me lo he llevado yo en todos los dientes, tío. No había visto a las stickies. Espérate, espérate, espérate. Hola, tío. He fallado. 168. Bueno, al menos. ¡Vamos, manches, güey! ¡Qué bueno! No sé, Trish. ¡Oh! ¡Ey, este! ¿Señor? ¿Ese señor de dónde sale? Espérate que me las tira a mí, ¿eh? ¡Jo, cuidado! ¡Qué mala leche, tío! Nada, tranquilo. Vuelvete a asomar. Vuelvete a asomar. Vuelvete a asomar, Remo. Bueno, de momento. Tío. Es que no paran de moverlos. Madre mía. ¿Qué está pasando, tío? A ver. Venga. 67 solo, tío. Sucio, asqueroso. Push, 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 de acá. Venga. Push, push, de acá. Voy a ver si le puedo meter un bodyshot o algo. ¡Uy! Vamos, empujamos, 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 chavales. ¿Me meto de aquí? Me meto a ver si mato al médico, tío. Vale, he llegado. Eso es bueno. Sniper down. No veo, tío. Demo down. Demo headshot. Heavy headshot. Pyro... Marica. Pyro marica que me mata. Pyro marica que me mata. Pyro marica que me mata. Vale, vale. Si se asoma, pilla. Si se asoma, pilla. Si se vuelve a asomar, pilla. No, se asoma. Ha hecho bien el noso más, eh, la verdad. Y aquí, quien se asoma, pues, va a pillar fuerte. Vale, viene un de nuevo por abajo. ¡Ojo, eh! Hay que mirar si hay snipers. Efectivamente. Bueno, le hemos dado por el fuego. ¡Uy! ¿Dónde está el sniper? Venga. Buah, yo no sé si vamos a ganar, pero... Cabezas van a robar, eh. También te lo digo. Está ahí el sniper. ¡Tío! ¡Tío! Falta, falta de respeto. Falta de respeto. No le he dado. A ese sí. ¡Ustras, sube! No sé dónde están. No sé qué está pasando. Vale, hay que dar a... Obviamente, el heavy, que es más gordo. Pues hay que hacerle... ¡Oh! Has fallado, tío. Has fallado. ¿Y este? ¿Y este? ¡Mátalo! Matarlo, por favor. Vale, vale, vale. Vengo aquí. Me cuido un poco. Vale, ya está. Estamos. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Espérate, 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 espérate. Heavy. ¡Oh! Me he cargado. Espérate, el sniper, el sniper, el sniper. ¡Ah! 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 ¡Qué malo soy! ¡Oh, puño, tío! ¡Asco, tío! Vale, ya está, ¿eh? ¡Nyper, ya está! Basta de troleos. ¡Ah!